Presentamos al mejor cantor que yo tenga memoria de nuestra ciudad, a Omar De Carre, que va a cantar el sábado 10 a las 9 y media empieza el espectáculo con un acompañamiento ya habitual en él, que es el de Orestes Lapadula en piano, un pianista de excepción, y Miki Salén, Miguel Salén en guitarra. Bueno, hablar de Omar es hablar un poco, quise sintetizarlo en el título, Señor Tango. Bueno, estamos acá con el Señor Tango, con Omar De Carre. ¿Coincidís con todo lo que dice acá Agustín? Seguro que sí. Hasta por ahí nomás. Omar, muchas gracias por venir. Y bueno, sí, un Señor Tango que va a tener qué repertorio en esta ocasión. Y el repertorio mío fue variando a través de los años, que son muchos. Yo siempre digo que a mí me favorecen los años también, porque no en vano uno lo fue cumpliendo, gracias a Dios. Pero es siempre un repertorio dentro de lo dramático, melódico. Nunca los temas fuertes de Julio Sosa, por ejemplo. Pero no porque no quiera, sino porque yo siempre digo que no lo sé cantar esos temas. Entonces, voy por lo melódico, tirándome a dramático y bueno. Siempre un repertorio elegido entre los tres, con Miki y Oreste. Y bueno, y así va transcurriendo mi vida. ¿Muchas horas de ensayo, Omar? No, generalmente. Este, qué sé yo, uno estudia en la casa. Yo trato de estudiar, trato de estudiar las letras, porque nunca me gustó el atril. Pienso que no se puede interpretar con el atril. Claro, claro. Pienso, y algunos pueden. O Mercedes Sosa podía interpretar. Claro, es una ayuda a memoria por ahí, tener una seguridad ahí mirando la letra. Sí, siendo canchero, usándolo de lejos, medio de reojo. Claro. Pero no es mi caso. Un por las dudas. Sí, sí. Omar, ¿cómo ves la actualidad del tango? Y la actualidad del tango no es muy buena. Siempre se dice, y lo experimenta mi hijo, que de vez en cuando sale del país, que por ahí afuera tiene más aceptación, le pagan bien afuera. Pero Buenos Aires está ahí. Hay mucha gente joven que está haciendo tango. Hay muchas orquestitas, qué sé yo, la Romántica Milonguera, la Pichuco, que en YouTube están todas esas orquestas. Toda con gente joven y muchas chicas músicas ahí. Muchas violinistas y bandoneonistas. Casualmente mi casi nuera es cantora de la Romántica Milonguera. Robertito no quiso salir del género y se buscó, se buscó una tanguera. Sí, así hay menos posibilidad de pelea. Claro. Omar, bueno, y Agustín, recordanos este sábado a qué hora, dónde. Sábado 21 a 30 en Arbondo 32, que es la sede de la Sociedad Española, con Omar de Carre, Oresto de la Padula y Miguel Salén. Yo creo, el espacio no es muy grande. Yo creo que aquel que obviamente se sienta atraído, que van a ser muchos por la expectativa que hay, por escucharlo a Omar, va a tener que reservar un lugar, que puede hacerlo telefónicamente. ¿A qué número? Al 463-2328 para evitar inconvenientes. Y me parece que vamos a vivir una noche extraordinaria, que va a ser el cierre de los espectáculos de tango allí en la Sociedad Española.